Buenas tardes, Buenas tardes. Benedicto XVI dio la bienvenida en español al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Es la última visita oficial de un jefe de Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Durante la audiencia trataron algunos problemas de la sociedad guatemalteca como el narcotráfico. El Papa le invitó a colaborar con los países vecinos para encontrar una solución. Además, hablaron de la inmigración y del papel que desempeña la Iglesia en el país. No faltó tampoco el asunto de la renuncia del Papa. Yo vi al Padre, al Santo Padre, con mucha claridad, con mucha decisión, con mucha responsabilidad y con mucha firmeza sobre la decisión que él hizo. El presidente de Guatemala dijo que el Papa estuvo cordial durante su encuentro y le vio con buena salud. Subrayó también que le veía frágil cuando caminaba, pero dice que es algo natural para una persona de su edad. Tras la noticia de la renuncia, el presidente de Guatemala pasará a la historia como el último jefe de Estado que ha recibido Benedicto XVI. Lo entendíamos y valorábamos muchísimo las virtudes de él en el sentido de su humildad, en el sentido de esa responsabilidad para guiar la Iglesia y que lo apoyábamos en la decisión que le había tomado. Al final del encuentro, el presidente hizo al Papa tres regalos. Una estatua hecha a mano de la patrona de Guatemala, Nuestra Señora del Rosario, un libro con fotos de la Semana Santa y un rosario de jade. El jade verde que se da en Guatemala es una piedra muy apreciada también y fue tallado también allá por manos de artesanos guatemaltecos. El rosario tallado en jade fue muy apreciado. Está hecho con una piedra semipreciosa muy valorada por los mayas. El Papa regaló al presidente la medalla de su pontificado y un grabado de la Plaza de San Pedro.